a diciembre que sea la Corte Internacional de Justicia que decida, ¿cree usted que el vecino país va a ponerse de acuerdo con Costa Rica en esta indemnización? No, no ha habido ninguna reacción oficial, más allá de la recepción de los documentos el día de ayer por parte del embajador Arguello de Nicaragua ante la Haya y efectivamente después del fallo que se dictó a favor de Costa Rica el 16 de diciembre del 2015 por la invasión de la que fuimos sujeto en Isla Portillos, en esa sentencia se le concedió a Costa Rica el derecho de reclamar una indemnización por el daño ambiental causado a esa zona. Las reacciones no oficiales que se han dado hasta el momento pues han sido de, como dicen popularmente, bajarle el piso al reclamo de Costa Rica, minimizarlo, decir que eso es ahí un humedal de zancudos. Humedal o no, es una zona protegida por una convención internacional, el daño se causó, hay un principio fundamental de derecho que el que causa un daño debe repararlo y palabras más o palabras menos, lo cierto del caso es que Costa Rica tiene la legitimación, tiene el derecho concedido por esta sentencia, lo estamos ejerciendo de manera seria, responsable, de ahí que nos hayamos tomado el tiempo necesario para preparar un documento bastante bien fundamentado, justificado. ¿En qué se fundamenta? Hay dos grandes elementos. ¿Cuál es ese impacto? Hay dos grandes elementos que están ahí descritos, uno es el daño propiamente dicho, o sea, cuál es el valor monetario de haber abierto tres caños, que no fue ahí un… que quitaron unas piedritas, no, rompieron tres caños, abrieron tres caños con la finalidad de desviar el cauce del río San Juan y de salir de manera más pronta al mar Caribe. Ese es un gran elemento y ahí vuelvo a reconocer y agradecer el trabajo que hizo la Fundación Neotrópica de manera gratuita a favor del Estado costarricense, es probablemente la parte más complicada, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto vale un árbol de 300 años que se cortó? ¿Cuánto oxígeno hubiera producido? ¿Cuánta belleza escénica? ¿Cuánto de eso está protegido por esta convención a la que acabo de hacer referencia? Bueno, son una serie de elementos técnicos. ¿Cuánto protegen nuestras aguas? Muy, muy técnico, ¿verdad? Exactamente, es un trabajo muy técnico. Y lo otro es la recopilación de todos los gastos en los que incurrió el Estado costarricense por medio del Ministerio de Seguridad, por medio del SINAC, por medio del Ministerio del MINAE, por medio del Área de Conservación de Tortuguero, de la Comisión Nacional de Emergencias, no solamente para reparar parte de ese daño, como por ejemplo con el cierre de uno de los caños, el más grande, el más importante que estaba en ese momento próximo a romper ya al Mar Caribe y eso se hizo en abril del año pasado, y una serie de gastos que están ahí descritos, fundamentados, respaldados por documentación de cada una de estas entidades. Este no es un trabajo caprichoso, no es simplemente que dijimos, bueno, yo calculo ahí que más o menos nos deben esto, no. Y quiero hacer énfasis en que se refiere única y exclusivamente al tema del daño ambiental. En otro tipo de litigios, por ejemplo, los que se llevan acá en Costa Rica también se conceden lo que se conocen como costas, ¿verdad?, que son propiamente los gastos en que la parte que gana el litigio ha incurrido en honorarios de abogados, peritos, etcétera. Eso no es usual, no se concede de manera… En el derecho internacional. Sí está previsto, esa posibilidad existe, pero nunca la ha concedido la Corte Internacional de Justicia. Entonces, esto es algo novedoso, por supuesto que esperaremos la reacción de Nicaragua. Y si la actitud o el deseo es menospreciar este trabajo, pues parte del tiempo que nos hemos tomado y la seriedad con la que se ha hecho tiene la ventaja de que será presentado tal cual a la Corte Internacional después del 16 de diciembre, si no logramos un acuerdo. Me extraña mucho estas reacciones prematuras de algunos, entre comillas, ¿verdad?, porque ahora todo el mundo es experto de todo, sin conocer ni siquiera el documento, con base simplemente en comunicados que hemos emitido, entonces ya opinan y ya tiran por el suelo el trabajo hecho por Costa Rica. Ahora sí vienen a decir que es que lo que hay que hacer es un trabajo conjunto, fronterizo, de una comisión y invertir… Porque antes no pasó nada, hubo silencio absoluto. ¿Cómo se recibe esto en momentos en que Nicaragua inicia un proceso electoral intenso para el presidente Ortega? No tiene nada que ver, ha sido simplemente coincidente. Pero sí tiene algo que ver, don Manuel. Claro, claro, yo le entiendo. Tiene algo que ver desde el punto de vista interno de ese país que está en un proceso, bueno, que se ha lanzado recientemente la candidatura del presidente, la reelección del presidente. Pero no fue nada premeditado de parte de Costa Rica, simplemente el trabajo está hecho, está terminado, se ha realizado en los últimos cinco meses y… ¿Será por eso que hay esas reacciones? Bueno, usted sabe que todos los temas relacionados con Costa Rica… Porque está lo electoral ya caliente, entonces hay una reacción. ¿Será entonces esperable que no haya una reacción a negociar, a hablar, a dialogar? Yo creo que a todos nos conviene. ¿En pleno proceso electoral? A todos nos conviene, especialmente en Nicaragua, que también tiene otros casos, frente a la Corte Internacional de Justicia, no solamente respetar el fallo, esta es una obligación que le impuso la Corte a ese país. Lo que falta es la determinación de cuál es ese monto y eso es lo que hemos presentado. La obligación, tiren por el suelo el trabajo hecho por Costa Rica o no, la obligación de indemnizar se mantiene. Y por eso, si no llegamos a algún acuerdo, que es lo deseable, tendríamos que proceder nuevamente a llevar a la Corte este asunto de la indemnización. ¿Y ya la Corte sí podría obligar a Nicaragua a pagar si a partir del 16 de diciembre son ellos quienes definen? Así es, ellos son los que definirían. Los mismos jueces que dictaron la sentencia el 16 de diciembre del 2015 serían los que determinarían el valor económico de la indemnización de este año. ¿Basados en la indemnización que presentó Costa Rica? Sí, o en cualquier otro elemento adicional que ellos decidan solicitar. ¿Cree usted, retomando un poco lo que decía Helen Naranjo, que el cálculo político va a estar en la decisión que toma Nicaragua en los próximos seis meses en torno a si indemniza o no a Costa Rica? Bueno, al final yo creo que todos los aspectos políticos siempre juegan. ¿Pero el político electoral estará en juego? Puede estar en juego para los dos lados, para encontrar la indemnización y demostrar que es un país serio, que actúa de buena fe, que quiere reivindicarse frente a la comunidad internacional, que quiere respetar los fallos de una corte internacional y que puede fortalecer inclusive su posición frente al otro caso que tiene en este momento en camino con Colombia o puede ser también alimentar lo que tradicionalmente se hace y es una cierta animadversión en contra de nuestro país que es absolutamente contraproducente y que no produce ningún beneficio. ¿Usted por cuál se inclina? Yo me inclino sin duda alguna por respetar el fallo, por llegar a un acuerdo con Costa Rica y poder cerrar este capítulo de manera definitiva de la invasión y no dejar esta herida abierta. ¿Usted cuál cree que estará inclinándose en la cabeza del presidente Daniel Ortega? No, no quisiera especular, yo creo que ellos tienen que hacer una valoración política, técnica, jurídica, de muchos aspectos y por supuesto que están en su derecho. Y electoral. Y electoral también. ¿No es negociable el monto entre Costa Rica y Nicaragua? Bueno, nosotros no hemos dicho que tengamos la verdad absoluta de las cosas, este es un trabajo, como lo digo, respaldado jurídica y técnicamente, pero si hay algún señalamiento de algún aspecto que nosotros debamos considerar, reconsiderar o aportar más información, siempre estaremos en la mejor disposición porque hemos actuado de buena fe en la preparación de este reclamo. Muchas gracias a Manuel González, canciller de la República, y a ustedes por acompañarnos en RTN Revista. Perfecto, gracias y buenos días.